Es muy bueno estar aquí en esta mañana. Es bueno estar aquí adorando al Señor. Amén. Juntos. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este día. Gracias por nuestro tiempo juntos en este día. Gracias, Señor, porque Tu presencia está aquí con nosotros en esta mañana. Señor, oramos que Tú abras nuestros corazones para recibir Tu Palabra. Háblanos. Enséñanos. Desafíanos. Cámbianos. A través del poder de Tu Palabra. Señor, queremos abrir nuestros oídos para escuchar nuestros corazones para recibir y nuestras mentes, Señor, para entender para la gloria de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 18. Hoy estamos terminando nuestra serie acerca de la oración. Esta es la tercera parte. Esta es la parte final de lo que es nuestra serie de oración. Y hemos estado viendo en Génesis capítulo 18 la conversación que tuvo Dios con Abraham. Y hemos estado también examinando principios acerca de la oración. Y hoy en nuestra tercera parte y final parte de esta serie de la oración vamos a estar hablando acerca de los principios sobre la intercesión. Así que realmente lo que quiero que ustedes puedan entender si no han escuchado las otras partes quiero animarles a que lo puedan hacer pueden ustedes accesar estos videos quizás online pueden verlos en Facebook o en nuestra página de la comunidad BibleChurch.com Pero la idea aquí sobre todo es entender lo que es una vida de oración personal. Lo he dicho, lo vuelvo a repetir yo pienso que en la vida cristiana quizás no hay algo más importante o esa es una de las cosas más importantes en nuestra vida como cristianos la oración. Cada aspecto de nuestras vidas cada aspecto de nuestras actividades cristianas cada aspecto de nuestro caminar cristiano se solidifica durante nuestro tiempo personal de oración. Aún si tú escuchas un mensaje o estás estudiando las escrituras el lugar donde nosotros aprendemos a cómo aplicar eso a nuestras vidas es en ese lugar de oración en ese lugar con el Señor. Así que nosotros debemos poder desarrollar esa disciplina desarrollar esa práctica en nuestras vidas y pues quiero animarles a que ustedes hagan todo lo posible para que el tiempo de oración en sus vidas personales sea real. Levántense más temprano o quizás quédense hasta un poquito más tarde o quizás corten ciertas cosas en sus vidas que quizás no son tan necesarias o disminuyan ciertas cosas en sus vidas para poder dedicar el tiempo a la oración. El fundamento de nuestras vidas debe ser la oración. Debemos estar en ese lugar con Dios en oración cada día. Así que quiero animarles a que ustedes hagan de esto una prioridad en sus vidas. Quiero que ustedes se imaginen que lo que nosotros hemos estado hablando en estas tres partes de nuestra serie de oración es lo que va a conllevar su vida personal de oración. Y ustedes pueden pensar en esto por ejemplo en una sesión de oración diaria. Ustedes pueden dividir su tiempo personal de oración en estas tres áreas. De lo que hemos y eso es lo que hemos estado platicando en estas tres partes de esta serie de oración. La primera parte es lo que es la oración de adoración. Debemos siempre comenzar nuestro tiempo personal de oración adorando a Dios. Sabes, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús o le dijeron a Jesús Señor enséñanos a orar. Jesús les dijo a sus discípulos esta es la manera en que ustedes deben orar y luego dijo lo que conocemos como la oración del Padre Nuestro Él dijo primero Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. Así que sabes lo primero que puedes hacer o que debes hacer en tu tiempo de oración es adorar a Dios. Habla con Dios acerca de Dios. Eso es lo que es la adoración. Es decir, es decirle a Dios lo maravilloso que es Él es decirle a Dios lo grande que se les dé es darle esa gloria a Dios. Lo segundo en tu tiempo de oración debes hablar acerca de ti orar por tus necesidades. uno es la confesión personal de pecados. Es orar y pedirle a Dios que te dé sabiduría que te dé dirección en lo que es por ejemplo cómo conllevar con tu familia o con tu trabajo donde estés. Así que tú primero hablas con Dios acerca de Dios luego hablas con Dios acerca de ti Yo no sé tú pero por mucho tiempo yo tenía la lucha de que siempre que yo oraba era acerca de mí de mí y de solamente mí. Así que debemos tener cuidado con eso por eso lo primero que hablamos es adorar primero a Dios luego sí ora por ti y luego que es el tema que vamos a estar viendo en esta mañana es el orar por otras personas habla con Dios acerca de otros y esto es lo que es la intercesión y nuevamente esto es una buena manera de ver cada vez que tienes un tiempo de oración con Dios para dividirlo en esas tres áreas realmente esto es una manera práctica para que cada uno de nosotros en el tiempo personal de oración podamos dividir nuestro tiempo de oración con estas tres partes habla Dios acerca de Dios o sea adoración habla con Dios acerca de ti mismo o sea confesión y luego habla con Dios acerca de otros eso es intercesión lo que vamos a ver el pasaje que vamos a ver en esta mañana es la primera vez que una persona estuvo como quien dice totalmente involucrada en interceder por otros en orar por otras personas y aquí Abraham está intercediendo por esas personas que estaban allí en Sodoma en Gomorra y él estaba pidiéndole por esas personas a Dios y luego como Lot estaba viviendo en Sodoma ahí se concentra un poco más en Sodoma y no era solamente Sodoma y Gomorra de hecho habían cinco ciudades que se consideraban las ciudades del valle o las ciudades del llano y estas eran ciudades pecaminosas estas eran ciudades malvadas Sodoma era la peor ciudad pero todas estas ciudades habían caído en un pecado profundo y sabes tenemos nosotros esta imagen perfecta en el día de hoy acerca de cómo Dios mismo habla con su amigo Abraham acerca de cuál era el plan que él tenía para esta ciudad acerca de cuál era el juicio que él iba a lanzar sobre esta ciudad y él le da a Abraham la oportunidad de interceder por esta ciudad ahora qué significa esta palabra intercesión significa orar orar por otros significa pedir a alguien por otra persona estar allí parado en la brecha por otra persona es la justicia de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y sabes cuando nosotros como justos en Cristo estamos orando por los injustos y estamos diciendo Señor ten misericordia de ellos yo quiero que ustedes vean a medida que vemos en esta mañana lo increíble que es esto y lo poderoso y lo increíble que es la intercesión que el Dios todopoderoso el creador de todo el universo aquel que es el juez de todo nos permitiera él nos da la bienvenida para orar por otros de poder interceder por otros y él nos está enseñando aquí que esto es lo que debemos hacer nuevamente él inicia esto con Abraham y Abraham responde y luego tenemos un patrón de intercesión para nuestra vida sin un aún que podemos aplicar hoy en día así que vamos a leer Génesis capítulo 18 de los versículos 16 al 33 Génesis 18 del 16 al 33 yo lo voy a leer en español ok entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos para despedirlos y el señor dijo ocultaré Abraham lo que voy a hacer puesto puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa y en él serán benditas todas las naciones de la tierra porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del señor haciendo justicia y juicio para que el señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él y el señor dijo el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor el cual ha llegado hasta mí y si no lo sabré y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma mientras Abraham estaba todavía de pie delante del señor y Abraham se acercó y dijo en verdad destruirás al justo junto con el impío tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad en verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella lejos de ti hacer tal cosa matar al justo con el impío de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera lejos de ti el juez de toda la tierra no hará justicia entonces el señor dijo si hay en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos y Abraham respondió y dijo he aquí ahora me he atrevido a hablar al señor yo que soy polvo y ceniza tal vez falten 5 para los 50 justos destruirás por los 5 a toda la ciudad y él respondió no la destruiré si hallo allí 45 Abraham le habló de nuevo y dijo tal vez se hayen allí 40 y él respondió no lo haré por consideración a los 40 entonces Abraham dijo no se enoje ahora el señor y hablaré tal vez se hayen allí 30 y él respondió no lo haré si hallo allí 30 y Abraham dijo he aquí ahora me he atrevido a hablar al señor tal vez se hayen allí 20 y él respondió no la destruiré por consideración a los 20 entonces dijo Abraham no se enoje ahora el señor y hablaré solo esta vez tal vez se hayen allí 10 y él respondió no la destruiré por consideración a los 10 y el señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham y Abraham volvió a su lugar muy bien gracias María Elena antes de que nosotros entremos en cuáles son los principios específicos de la intercesión quiero tomar un tiempito para que nosotros podamos responder la pregunta ¿por qué debemos interceder por otros? ¿cuál es el propósito de la intercesión? ¿cuál es la razón por la cual nosotros debemos hacerlo? número uno nosotros intercedemos por otras personas porque nosotros hemos llamado a hacer bendición versículos 17 y 18 entonces el señor dijo ocultaré a Abraham lo que voy a hacer puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa y en él serán benditas todas las naciones de la tierra nosotros podemos ver aquí en el versículo 16 los dos hombres que ya habíamos platicado que ellos eran ángeles ellos habían ido hacia la ciudad de Sodoma pero Abraham se quedó atrás con Dios teniendo esta conversación así que la primera razón por la cual nosotros debemos interceder por otros es que debido a que nosotros somos el pueblo de Dios cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser de bendición al resto de la tierra recuerdan allí en el capítulo 12 de Génesis Dios 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 la primera vez que había llamado Abraham que lo había sacado ahí de su tierra lo había llamado a una nueva tierra ¿qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Él dijo voy a hacer que tu nombre sea grande en la tierra y tú serás bendito ¿por qué? ¿por qué? ¿alguien recuerda por qué será? para que seas de bendición para otros desde el comienzo el plan de Dios era bendecir a Abraham para que Abraham pudiera ser de bendición a otros y el plan de Dios desde ese principio era eso que Él pudiese ser de bendición para ellos para que ellos pudieran ser también bendición nosotros hoy en día somos los hijos espirituales de Abraham somos esa nación o esa descendencia espiritual de Abraham y sabes Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser bendición para el resto del mundo como iglesia pero una de las maneras fundamentales que nosotros bendecimos al mundo y que nosotros servimos de bendición al mundo es al orar por este mundo es ahí al pararnos en la brecha es al interceder por nuestros vecinos al interceder por las personas de nuestra ciudad al interceder por el mundo sabes cuando nosotros hacemos esto los estamos bendiciendo así que la primera razón por la cual nosotros intercedemos es porque hemos sido llamados a bendecir al mundo y al interceder por el mundo bendecimos al mundo podemos ver aquí en este texto que Dios está a destruir estas ciudades y aquí Abraham está hablando con Dios diciéndole Señor por los justos que están allí en esta ciudad ten misericordia de ellos y luego vemos que ahí solamente en Sodoma había un justo y ese era Lot pero ahí como ustedes pudieron ver en la interacción de Abraham con Dios Dios decía bueno si hay 50 voy a tener misericordia si hay 40 voy a tener misericordia si hay 30 voy a tener misericordia así que la intercesión es clave para poder llamar y pedirle a Dios por su misericordia yo me pregunto qué sucedería en este mundo si no hubiese oración de intercesión ahora no hay duda alguna que no hay suficiente intercesión tampoco pero hay pero la iglesia en todas partes del mundo si intercede por el mundo pero me pregunto qué sucedería si por un día la iglesia dejara de orar por el mundo me pregunto si el Señor si Dios ya como quien dice no dejara o no sostuviera o no retrayera su justicia sobre o su ira sobre el mundo qué pasaría si dejamos de interceder por el mundo sabes Dios no escucha la oración de aquellos que no son justos y justos son solamente aquellos que por su gracia hemos sido salvos pero Él escucha aquellos que somos justos en Cristo Él escucha nuestra oración por aquellos que aún no son justos Dios escucha nuestra oración y Dios sí Dios bendice a las personas que no son cristianas y Él bendice a las personas que no son cristianas todo el tiempo Él está moviéndose en sus vidas Él está haciendo esto en sus vidas pero no lo hace porque ellos están pidiéndoselo a Él porque Dios no responde a la oración de aquellos que no están cubiertos por la sangre de Cristo de su Hijo pero la razón por la cual Él hace eso es porque hay creyentes hay cristianos están sus hijos intercediendo por aquellos que aún no han tenido un encuentro personal con Él así que son esos cristianos como tú y yo que hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo intercediendo por otros por eso la importancia de la oración de intercesión 5.16 muchos de ustedes conocen este versículo dice la oración eficaz del justo puede mucho ¿qué tipo de hombre? del justo solamente aquellos que han sido justificados por la sangre de Jesucristo ¿sabes? Dios escucha la oración del justo y aquí como ustedes pueden notar cuando estaba Abraham interactuando con Dios Abraham le estaba diciendo Dios Señor por esos justos salva la ciudad Jesús ha dicho de nosotros que somos sal y somos también luz en la tierra y la sal es un preservante nosotros preservamos esta cultura y este mundo y en qué manera hacemos esto es por orar por este mundo y esta cultura amigos oren por sus vecinos oren por sus familiares oren por aquellos en la ciudad que aún no conocen a Cristo oren por el mundo ¿estás preocupado? ¿estás preocupado? ¿estás preocupado? ¿estás preocupado? ¿realmente te interesa la vida de aquellos que aún no conocen a Cristo? ¿sabes? el intercesor entiende y escúchame en esto el intercesor entiende que el problema mayor en el mundo no es Satanás el problema mayor en el mundo no es tampoco el gobierno que está actualmente el problema mayor del mundo no es la enfermedad tampoco son los problemas financieros o la falta de finanzas pero el problema mayor que el mundo tiene es la justicia justa de Dios nada más aparte de la justicia de Dios nos debe dar temor a nosotros pero nosotros podemos pararnos ahí en la brecha nosotros podemos interceder pero debemos entender lo que es la intercesión la intercesión dice lo siguiente Señor ellos merecen tu justicia y lo merecen pero por favor dales tu misericordia por favor sé misericordioso ellos merecen juicio pero por favor sé misericordioso eso es lo que es la intercesión el intercesor entiende que lo que nosotros hacemos cuando nosotros intercedemos es que estamos pidiendo la misericordia de Dios y en lo que es la intercesión fundamental uno no ora Señor bendícelos no uno ora Señor ten misericordia de ellos sabes aquí Abraham comenzó con ese entendimiento fundamental y él se acercó a Dios como aquel justo que tenía todo el derecho de fulminar esas cinco ciudades debido a su pecado pero él comienza a pesar de eso comienza a aclamar por estas ciudades y él le dice a Dios Señor ten misericordia ten misericordia y el trabajo del intercesor es poder también orar de acuerdo a lo que es la justicia de Dios esta es la manera en que nosotros bendecimos al mundo John 3.18 nos dice que ya las personas están bajo condenación porque están en pecado y tenemos la tendencia de pensar que Sodoma era mucho peor que nuestro mundo hoy y tenemos nosotros quizás la tendencia de pensar que Sodoma era una ciudad horrible peor que cualquier otra ciudad en nuestros tiempos hoy pero no lo era así hoy en día hay tanto quebranto tanto pecado tantas víctimas tanto pecado aquí en el mundo hoy en día pero lo que ocasiona todo este quebranto todas estas heridas todas estas atrocidades es el pecado y el pecado está en el corazón del hombre y sabes nosotros somos la razón y sabes debemos poder entender esto cuando nosotros estamos clamando a Dios cuando nosotros estamos intercediendo pero nosotros aquellos de nosotros que tienen a Cristo que hemos sido salvos por su gracia que tenemos su sangre que nos cubre nosotros podemos clamar podemos interceder por estas personas y debemos hacerlo sabes ellos no tienen esperanza ellos no tienen esperanza si nosotros no intercedemos la segunda razón es que nosotros intercedemos porque hemos sido llamados a modelar la intercesión hemos sido llamados a interceder y hacer un modelo de intercesión para nuestras familias versículo 19 dice porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él ahora el principio aquí no solamente es que nosotros debemos interceder por nuestra familia como parte de lo que es la intercesión pero debemos también guiar a nuestra familia en la intercesión y en este momento incluso refiriéndome a los líderes de sus hogares quizás aquí si hay padres o esposos o los hombres nosotros debemos demostrar una vida de oración a nuestras familias oren por sus familias pero permítanle que ellos vean a ustedes lo vean a ustedes orando y luego junto con ellos oren por otros enseñenles como orar por otros enseñenles como orar por las naciones me gusta estos mensajitos que hemos estado enviándoles en sus mensajes de whatsapp acerca de orar por grupos étnicos del mundo sábense una buena oportunidad para que juntos con nuestras familias quizás con algunos amigos podamos juntos orar interceder por estas personas we we need we need we need to that to our families teach that to our families and pray together as a family number three we intercede for others because of the outcry against their sin is very great verse 20 then the lord said because the outcry against Sodom and Gomorrah is great and their sin is very great versículo 20 y el señor dijo el clamor de Sodoma y Gomorrah ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave esta idea del clamor por su pecado the outcry against Sodom and Gomorrah what does he mean by the outcry que significa esto de el clamor de Sodoma y Gomorrah well it probably means three different things probablemente significa tres cosas but I want you to understand the idea here remember when Cain killed Abel ustedes recuerdan cuando Cain mató Abel and what did the text tell us y que nos dice el texto that Abel's blood cried out que la sangre de Abel clamó that the blood of Abel cried out que la sangre de Abel clamó so this is one of the ideas that the outcry of their sin que el clamor del pecado de ellos the outcry of their injustices el clamor de su injusticia you know I don't think we have any idea just how evil Sodom was yo no sé quizás puede que no tengamos ni idea de lo malvado que era Sodoma when we study chapter 19 we're gonna see just how evil just how depraved that entire city was cuando estudiemos el capítulo 19 de Génesis vamos a ver un poco de la maldad que había en esa ciudad we have a tendency to think that to look at God and say he's the one who was wrong for destroying those cities ahora nosotros tenemos la tendencia de pensar que Dios es el malo de la película a la hora de destruir a las ciudades but would we really want to have a God who was not a God of justice pero realmente queremos tener un Dios que no sea un Dios de justicia sabes aquí había un clamor en Sodoma y se habla de lo horrendo de la esclavitud que había en estas ciudades that when people would come into the city they would force them to become slaves cuando las personas entraban en esa ciudad muchos de ellos eran forzados a ser esclavos and if anyone tried to rescue the slaves y si alguno trataba de rescatar a alguno de esos esclavos they would burn them at the stake lo quemaban en estacas we see what happens in chapter 19 if you get a chance to read it the angels go into Sodom and by the way when they went into Sodom God was giving them another chance and the leaders of the city the men of the city the leaders of the city the government of the city and the leaders of the city the men of the city gobernaban en esa ciudad say bring these men out dijeron saquen a esos hombres so we can have sex with them para que nosotros podamos abusarlos sexualmente and all the men of the city gained up around Lot's house y todos los hombres de la ciudad estuvieron afuera de la casa de Lot an entire city of sadistic predators una ciudad entera de predadores sadistic do you want a God who doesn't act out against that kind of injustice you want a God who doesn't act out against that kind of injustice would you want would he be more just if he does nothing about that and allows that to continue to happen y permite que eso continue sucediendo what about the victims what about the victims God hears the outcry when a child is abused Dios escucha el clamor del niño que está abusado Dios escucha cuando una mujer es violada y Dios escucha el clamor de aquellos que están oprimidos por su gobierno Dios escucha el clamor de aquellos que están traficando humanos el dolor que ellos pasan Dios escucha el clamor de la víctima así que nosotros lo que debemos hacer es interceder por ellos clamen por ellos y nuevamente no se trata de clamar de que Dios no sea justo pero clamar diciéndole Señor sabemos que ellos merecen tu justicia pero ten misericordia de ellos ellos necesitan tu misericordia o no tienen esperanza Dios le dijo a Abraham en el versículo 21 Él dice descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor Dios es un Dios de justicia pero también es un Dios de misericordia nosotros por los últimos capítulos hemos estado leyendo acerca de Sodoma y Dios no destruyó a Sodoma allá en el capítulo 12 de hecho Él había enviado a Abraham a liberar a personas que habían sido habían estado como ¿cómo se dice? Hostage secuestradas secuestradas por las personas de Sodoma no solamente eso pero Él envió a Lot a Sodoma nuevamente en 2 Peter chapter 2 que Lot era justo así que Él envió a un hombre justo a Sodoma y ahora Él da a Abraham la oportunidad de interceder y ahora le da la oportunidad a Abraham nuevamente de interceder por Sodoma luego Él dijo voy a ir allá voy a evaluar y luego le envía a sus ángeles ahí lo podemos ver nuevamente en Génesis capítulo 19 y los envió a la ciudad para probar cómo ellos iban a ser recibidos y yo creo con mi corazón que si Sodoma hubiese recibido bien a estos ángeles Dios hubiera tenido misericordia de Sodoma pero cómo los recibieron de una manera reprensible 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 ¿se correcto? es reprensible 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 Dios le da oportunidades a las personas para que se arrepientan Él les da a las personas misericordia y Él nos invita a nosotros a ser parte de esto al interceder por ellos pero Dios no está obligado a hacerlo nosotros debemos clamar de que Él extienda su misericordia ¿qué pasaría si Dios enviara hoy en día ángeles a nuestro mundo? ¿cómo serían tratados? ¿qué les haríamos nosotros a ellos? estas son las razones por las cuales la oración de intercesión es absolutamente necesaria queremos también hablar de lo que es la postura de intercesión ¿cómo nosotros nos acercamos a Dios a la hora de interceder? ¿cuál es la actitud que nosotros debemos tener al acercarnos a Dios en intercesión? hay tres principios para esto número uno y si quieren pueden anotarlo el intercesor entiende a quien se está acercando en otras palabras el intercesor entiende quien es Dios Abraham se acercó a Dios y él entiende y trata a Dios realmente por quien es él y aquí él habla lejos le dice Abraham a Dios de destruir al justo con el injusto él allí está hablando lo que es al carácter de Dios y no a sus sentimientos él está hablando a esa perfección de Dios a su carácter santo a su carácter perfecto él no le dice a Dios oye no destruyas esas ciudades porque esa gente no merece ser destruida pero él dice Señor tú mereces ser glorificado tú mereces ser adorado cuando nosotros nos acercamos a Dios en intercesión debemos hacerlo de una manera humilde y de una manera en adoración a Dios así que nuevamente la número uno es el intercesor entiende quien es Dios la número dos el intercesor entiende por quien está orando Abraham aquí nunca llamó al injusto justo aquí Abraham no estaba diciéndole a Dios Dios esta gente necesita tu misericordia porque ellos son las víctimas Señor ellos no se merecen esto no no eso no lo estaba diciendo él él no estaba diciendo es que ellos son inocentes porque no lo eran la intercesión el intercesor ora por los pecadores no por inocentes nosotros no podemos acercarnos a Dios diciendo Señor ten misericordia por estos inocentes porque no son inocentes no significa que no oramos si nosotros nos paramos a la brecha y empezamos a orar por estas personas pero no les llamamos inocentes el intercesor entiende que el motivo por el cual las cosas están sucediendo de la manera que están sucediendo en el mundo no es porque un día Dios se fue a dormir y de repente todos se convirtieron en víctimas no Dios es soberano Dios es soberano por todo lo que está sucediendo Dios es soberano ahorita en ese momento por todo lo que está sucediendo si hay un gobierno opresor es porque Dios ha permitido que eso suceda quizás para atraer a cualquier nación a cada nación y atraerlos de vuelta a Él y nosotros debemos saber y poder orar de una manera apropiada si tú te humillas delante del Señor en oración y le das la espalda al pecado ¿se acuerdan lo que dijo en Segunda de Crónicas 714 entonces sanaré tu tierra pero Dios sana nuestras tierras cuando nosotros traemos una oración en humildad sabes nosotros debemos saber por quien estamos orando clama clama por ellos clama por la misericordia de Dios pero entiende por qué estás orando número 3 el intercesor sabe quién es el intercesor como intercesor es importante que yo entienda quién soy yo como intercesor versículo 27 Abraham respondió y dijo y aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor yo que soy polvo y ceniza polvo y ceniza polvo y ceniza y aquí lo que está hablando Abraham es esta idea del comienzo o sea del nacimiento y de la muerte polvo y ceniza y aquí hay una descripción acertada de toda la humanidad en God's sight a los ojos de Dios es así así es la vida humana Dios es eterno pero la vida humana no se acabó dust in the wind remember that song se acuerdan esa canción polvo en el en el en el viento all we are is dust in the wind it's true no that's a true song esa es una canción verdadera compared to the eternal mighty God comparados nosotros con el Dios eterno all we are is dust lo único que somos somos polvo and this is what Abraham is saying I don't have no right to ask you this I have no right to intercede I have no right to do it y aquí Abraham prácticamente estaba diciéndole eso a Dios Señor yo no tengo derecho de hablar contigo no tengo derecho de interceder no tengo derecho de hablar I am dust and when I die I'll return to the dust soy polvo y cuando muera regreso al polvo so he understands I have no right but yet he still intercede así que él entiende claramente no tengo derechos pero aún así él intercede we don't demand of God sabes nosotros no demandamos de Dios we don't demand of God nosotros no demandamos de Dios that he does anything de que él haga cualquier cosa we cry out to him sabes nosotros clamamos a Dios pero podemos ser persistentes Jesús dijo how much more will God listen to our prayers Jesús dijo cuanto más Dios escucha nuestra oración y recuerdan que él usa el ejemplo de la viuda insistente perseverante ella percibió perseveró sabe que increíble para cada uno de nosotros que estamos en Cristo tener la oportunidad de interceder por aquellos que nos rodean los vecinos las naciones todas las personas sabes que nosotros que tú y yo podamos hablar con Dios y que Dios nos escuche así como Dios escuchó Abraham a medida que nos preparamos y vamos a pedirle a los niños que acaban de llegar si todos se pueden sentar tranquilitos vamos a participar de la Santa Cena en este momento vamos a a pasar los elementos quiero que veamos un versículo más y se encuentra en Hebreos 7.25 Hebreos 7.25 tenemos la oportunidad en este versículo de poder ver al mayor intercesor de todos los tiempos Hebreos 7.25 dice lo siguiente por lo cual él también por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios escuchen lo siguiente puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos tú quieres saber lo que Jesús está haciendo en estos momentos en el cielo este versículo nos lo dice él siempre está intercediendo siempre por nosotros amén y él dice Dios mi Padre ellos merecen tu justicia pero dales tu misericordia porque yo derramé mi sangre en la cruz no solamente son las grandes cosas que merecen la justicia de Dios pero debido a que Dios es tan perfecto Dios es tan santo Dios es tan justo el pequeño pecado también merece su justicia ¿cómo sobrevivimos? en dos maneras en dos maneras Jesús murió en la cruz derramó su preciosa sangre cubrió nuestros pecados pero eso no es lo único que él hizo él no es lo único que él hace él continuamente intercede por nosotros Señor perdónalos porque no saben lo que hacen Señor recuerda que yo murí por ellos en la cruz sabes él Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros sus hijos porque cada día pecamos y él nos ha invitado a cada uno de nosotros también a ser parte de ese hermoso ministerio de la intercesión nosotros como los justos en Cristo intercediendo por los injustos así funciona de esta manera Jesús intercede por nosotros nosotros intercedemos por el mundo yo quiero animarte en esta mañana quiero desafiarte en esta mañana ora ora por tus vecinos ora por aquellos que no conocen a Jesús ora por tus familiares intercede por aquellos en esta ciudad que aún no conocen a Cristo oren por nuestros gobiernos oren por el mundo sabes Dios va a escuchar tu oración y Dios va a cambiar cosas basado en tu oración pero debemos orar debemos pararnos en la brecha y antes de tomar la Santa Cena y quizás cambiar un poquitito el rumbo quiero pasar un tiempito para que pongamos esto en práctica en este momento para que oremos por el mundo quiero que todos se pongan de pie en este momento y puedan agarrar las manos de las personas que están al lado suyo vamos a pasar unos momentos en oración Padre te damos gloria en este día Señor nos asombramos en este día que nosotros oramos de que nosotros podemos venir delante de ti Señor que podemos entrar en tu presencia en todo momento eso es asombroso es increíble Señor pero tú nos has llamado a estar allí parados en la brecha Señor y en esta mañana oramos por nuestras familias oramos Señor que tú los salves oramos Señor por nuestros hijos que ellos escuchen el Evangelio que ellos entiendan el Evangelio que ellos Señor abran sus corazones al Evangelio Señor que tú transformes sus vidas cambia sus corazones Señor la única esperanza para nuestros hijos es el Salvador Jesucristo Señor oramos por nuestros familiares oramos por primos por padres también por aquellos en nuestra familia extendida nuestros parientes que aún no te conocen Señor oramos que tú toques sus corazones Señor si ellos no te conocen que sean salvos por tu gracia Señor oramos que tú te reveles a ellos revela tu Evangelio a ellos revela Señor tu luz a ellos oramos Señor por esta ciudad oramos por la ciudad de Panamá Señor oramos que tú puedas preservar de esta ciudad oramos Señor por el gobierno de esta ciudad Señor que tú te muevas que tú cambias Señor cambias el corazón del presidente de todo Señor así todos los que están bajo sus mandos Señor que se arrepientan de su pecado que tengas tú Señor misericordia en esta ciudad Señor que tú vuelvas sus ojos sus corazones a ti Señor usa tu iglesia usa Señor la oración de tu pueblo usa Señor aquellos que somos tus manos y tus pies Señor para transformar esta ciudad Señor en el nombre de Jesús Señor oramos por el mundo oramos Señor por las personas en todas partes del mundo Señor oramos por Venezuela en el nombre de Jesús declaramos Señor que Dios es el Dios de Venezuela Jesús es el Señor de Venezuela no el comunismo tampoco el fascismo Señor ningún dictador pero Jesucristo es el Señor de Venezuela Señor queremos darte gracias porque tu poder es mayor que el poder de cualquier hombre Señor tu evangelio es mayor que cualquier otra cosa Señor tu poder es mayor que el poder de Satanás que cualquier poder de la oscuridad Señor si Dios es por nosotros si Dios es por nosotros quien contra nosotros Señor tu palabra dice que toda lengua confesará toda rodilla se doblará Señor y nosotros oramos Señor que tú tengas victoria que tú vuelvas los corazones de este mundo a ti Señor necesitan un salvador necesitan ser salvos en el nombre de Jesús Amén y Amén